En el día de hoy, 24, nos fuimos detenidos, como pueden observar, acá son tres activistas, Anilei, Dalmarelli y quien les habla, Franklin Agro de Fernández. Cuando salíamos de una de las sedes de la Unión Patrícula de Cuba, se llamaría Heredia. Fuimos interceptados al doblar de la salida de acá por agentes de la Seguridad del Estado y un carro de patrulla. Luego de ser detenidos fuimos trasladados a la estación número 2, más conocida como el Palacet. Y allí nos han tenido la mañana entera detenidos arbitrariamente una vez más. Y a mí, en lo personal, me llevaron donde estuvieron, o sea, estuvimos todos, estuvieron todos en un calabozo allí gigante, que tienen allí con rejas, hasta por la parte exterior, y ahí me llevaron a mí personalmente hacia una oficina, luego de haberme tenido la mañana entera detenido, y me hicieron una riquicia buscando mis pertenencias, como la pertenencia mía telefónica. Nuevamente me están tratando de quitar mi pertenencia de mi teléfono. Donde dejé allí bien claro que si ellos piensan continuar con los robos, no le vamos a dar ese gusto. Que realmente este es un acto vandálico que vienen realizando hacia nosotros, activistas de la Unión Patrícula de Cuba, para impedir que nosotros llevemos la verdad al mundo. Verdaderamente, esto son atrocidades que se deben de dar a conocer. Yo me llamo Negrés Segal Zamora, igual fui detenida hoy, ahí me llevaron a una oficina, donde me amenazaron, diciéndome que me quitaron de LUPACO, porque LUPACO no duraba a diciembre. Me llamo Dainar Elis de la Percera de Castañeda, fui detenida hoy por la mañana, me metieron en una oficina, me dijeron que a LUPACO le quedaba poco, me dijeron lo mismo que le dijeron a mi compañera de trabajo, que le quedaba poco, porque no llegaba a diciembre, y que me iban a poner una, que iban a ser consecuentes conmigo, que no me iban a poner una multa, que cuando me la pusieran, me iban a poner de dos mil pesos. Yo me llamo Yamaña Costa Mendoza, activista de LUPACO, quería denunciar que en la hora de la mañana, fui detenido por el agente, Richard, donde me llevaron hacia la unidad 2, más conocido por el palacete, donde allí me amenazaron y hablaron conmigo entonces, me dijeron que me van a dar otra oportunidad, donde si vuelvo, me van a poner 400 pesos de multa. Yo quería decirles que voy a seguir firme a la causa. Como pueden haber escuchado, estas amenazas vienen realizándose ya con activistas de LUPACO para impedir que nosotros debemos conocer la realidad y el sentir del pueblo. Por eso le hacemos un llamado a todas aquellas personas de buena voluntad que están al pendiente de la situación que viene ocurriendo en contra de los activistas de derechos humanos, que no se dejen engañar por este régimen que está haciendo todo lo posible por exterminarnos. Gracias. Gracias.